Senado aprueba extinción de fideicomisos El Senado de la República aprobó este 21 de octubre la extinción en lo general y en lo particular de 109 fondos y fideicomisos públicos. Con 65 votos a favor, 51 en contra y dos abstenciones, las y los senadores aprobaron la extinción de los fideicomisos así como los artículos reservados y transitorios para desaparecerlos. De acuerdo con los legisladores, la desaparición de estos fideicomisos se debe a la necesidad de ser reintegrados al sector salud para combatir los efectos causados por la pandemia de COVID-19. Según información presentada en la conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador, algunos fideicomisos públicos presentaron diversas irregularidades en los montos invertidos. Como es el caso del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, donde una de las irregularidades mostradas fue que el 80% de sus recursos de fondos mixtos se destinaron a obras de infraestructuras, mientras que solo el 8% se dio para investigación de ciencia básica y el 2% para la formación de recursos humanos. De los recursos dados a infraestructura, el 11% fueron cancelados, pero algunos presentaron sobrecostos, obras inconclusas, desvíos, fallas estructurales, entre otros. Algunas irregularidades también se presentaron en el fideicomiso al Programa de Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo y el fideicomiso para los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014. Aunque la propuesta inició con la extinción de solo 10 fideicomisos, hoy se convirtieron en 109, entre los que se encuentran el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Fondo de Investigación Científica y Desarrollo, Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, Fidecine, Fondo para el Cambio Climático, Fondo de Desastres Naturales, entre otros. Pero, ¿cómo afectará esto a todas las personas que forman parte de un fideicomiso? Algunos de los fideicomisos que fueron aprobados para desaparecer protegen, dan apoyo e impulsan a los ciudadanos y estudiantes. Ante la desaparición de los fideicomisos y la falta de claridad por parte de las autoridades de cómo se administrará ese recurso, diversas personas se han pronunciado en contra, entre ellas mineros, científicos, artistas, feministas, periodistas, familiares de personas desaparecidas, estudiantes, entre otros. Mediante un comunicado, el Movimiento por Nostros Desaparecidos en México se ha posicionado en contra de la eliminación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, ya que consideran que la figura jurídica del fideicomiso posibilita una mejor administración de recursos, protegiendo presupuesto suficiente para mejorar las condiciones de vida y los procesos de búsqueda de justicia y verdad de todas las víctimas. De igual manera, apelan al compromiso con el que se ha pronunciado el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre garantizar los derechos de las víctimas y cumplir su compromiso de construir justicia, verdad y reparación del daño. Asimismo, Araceli Rodríguez, del colectivo Colibrí, declaró que la extinción de los 109 fideicomisos, especialmente los enfocados a víctimas, periodistas y activistas, equivaldría a dejar indefensas a las personas que están en peligro de ser asesinadas por exigir justicia o fungir con su labor. Actualmente, el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas protege a 1.304 personas, de las cuales 418 son periodistas y 886 son defensores y defensoras de los derechos humanos. Por su parte, el Fondo de Desastres Naturales se encarga de proporcionar vivienda, medicina, comida y servicios públicos ante la declaración de emergencia de un Estado por la afectación de cualquier fenómeno natural. Respecto a la eliminación del fidecine, el destacado documentalista Everardo González ha lamentado que se eliminaron los fideicomisos sin definir alternativas. Antes tendrían que haber hecho una evaluación a fondo sobre cuáles sí funcionan y cuáles no, expresó. En opinión del investigador Alejandro Saldaña Rosas, afirmar que los recursos para la creación, la investigación científica, los desastres naturales o la protección y defensa de los derechos humanos se entregarán directamente sin intermediarios, no despeja las inquietudes y la incertidumbre en los grupos afectados, porque las explicaciones del gobierno federal ofrecidas hasta el momento han sido insuficientes, confusas e insatisfactorias.